Ella es Kristen, tu nueva niñera. Asegúrate de escucharla. ¡Hola! Será mejor que te portes bien, jovencito. Tiene un mal historial. Ya eres su tercera niñera. Las otras dos renunciaron. ¿Estás escuchando? Si las cosas no funcionan con Kristen, te enviaremos a un internado. ¿Qué? ¡De ninguna manera! ¡No voy a ir! Pues, más vale que te portes bien. Por favor, no dudes en llamarnos si necesitas algo. No te preocupes. Tengo un don especial con los niños. Estoy segura de que podré hacer que me escuche. Bueno, si lo haces, tendrás que enseñarme. ¿Y a mí? Bien, aquí tienes 40 dólares para pedir algo de comida para los dos. ¡Ay, gracias! ¿Listo? Sí. Ah, y las reglas de la casa. Nada de zapatos, nada de alcohol. No, por favor. Nada de invitar amigos. Por supuesto. Lo entiendo perfectamente. Gracias. Bien, adiós, Elaya. Estaremos en casa a las 10. Adiós. Adiós. ¿Qué estás haciendo? No debes tener los zapatos puestos en la casa. ¿Eso es alcohol? ¡No puedes estar bebiendo! Silencio, mocoso. Así es como va a ser. Harás lo que te digo y no tendremos ningún problema. ¿Entendido? No sé con quién crees que estás hablando, pero... Tú escúchame a mí. Oíste lo que dijo tu padre. A menos que quieras que te envíen a un internado, te callarás. Ahora siéntate. ¡Sí! ¡Volvieron! ¡Te voy a acusar! Espera, no. Dame un... ¿Quién eres? Ah, ¿está Kristen aquí? Hola, amor. Hola, eres tú. Entra. ¡No puedes tener a nadie aquí! ¡Mi madre dijo que no se permiten amigos! Pues Chris no es mi amigo, es mi novio. ¡Piérdete! ¡Pero...! ¡Dije, ¡lárgate! ¿Debo quitarme los zapatos? No. Uy, los papás del niño se fueron hace tres minutos y ya me está volviendo loco. ¡Qué mal! Aquí tienes, con un shot extra, como te gusta. Uy, gracias. No tienes idea de lo mucho que necesitaba esto. Uy, espera. Tengo una idea. Aún mejor. ¡Qué bien! Bueno, solo vine a traerte eso. Tengo que irme. Te quiero. Espera. ¿No tienes nada, ya sabes, algo más duro que el alcohol? No conmigo. Pero sé dónde podemos conseguirlo. Perfecto. Necesito algo para aguantar mientras vigilo a este mocoso. Vamos. ¿A dónde vas? No puedes dejarme aquí solo. ¿Y por qué no? Si me pasa algo, ¿sabes el problema que tendrás? Ay, bueno. ¿Tienes un celular? No. Dame tu tablet. ¿Por qué? Dije que me la dieras o no vendrás. De acuerdo, toma. ¿Para qué lo necesitas? Para asegurarme de que no grabes nada. Tus padres dicen que eres escurridizo. Ahora ven. ¡Te dije que vinieras! ¡Está bien! ¡Ay! No lo veo. ¿Dónde está? En cualquier momento llegará. ¿Podemos comer algo? Tengo hambre. ¡Shh! ¡No quiero oír más quejas! Ahí está. ¿A quién vamos a ver? Más que venga por tu lado. No quiero hablar con él. ¿Por qué no? Sabes que ya tengo antecedentes penales. No puedo correr ningún riesgo. Oye, ¿te parece bien que me meta en problemas? Por favor. ¿Están buscando algo? Sí. Sí. Para lo que me puedas conseguir. ¡Oye! ¡Ese es el dinero que te dio mi mamá para la comida! ¿Puedes callarte? Oye, ¿qué hay con el niño? Solo es alguien que estoy cuidando. Ignóralos, ¿sí? ¿Y decidiste traerlo aquí? Salvaje. Aquí tienes. Gracias. ¿Acabas de hacer lo que creo? Será mejor que no digas nada. ¿Eso es una broma? Cuando mis padres lleguen a casa, ¡cantaré como un canario! Como si te fueran a creer. Y a menos que quieras pasar tu infancia en un internado, mantendrás la boca cerrada. Gracias, cariño. Puedes irnos. Claro. ¿Puedes hacerme algo de comer? Me muero de hambre. Hástalo tú mismo. No sé cómo. ¿Puedo al menos recuperar mi tablet? No, déjame en paz. Estoy viendo una película. Sí, mamá y papá. Espera que les cuente lo de... ¿Quién eres tú? Esto es la casa... Oh, ¿pediste pizza? Yo la tomo. No, estoy aquí para repartir pizza. Hola, amor. Te extrañé. Yo también te extrañé. Soy Dave. Soy el novio de Kristen. Si quieres un poco de pizza, puedo... No, eso no es para él. Es para nosotros. ¿Pero qué? Pensé que el otro chico era tu novio. ¡Silencio! Ambos son mis novios. Chris me trae Starbucks y Dave me trae comida. Tengo lo mejor de ambos mundos. ¿Y les parece bien? Sí, claro. No, si se enterara el uno del otro, ambos romperían conmigo. Por eso es mejor que te quedes callado. ¿Al menos puedo tomar un trozo de pizza? O devuélveme mi tablet. ¡Devuélveme mi tablet! Por favor, ¿sí? No. Apesta. Y aquí tienen... Tenemos pasta. ¡Ay, huele delicioso! Salorita. Filete y papas para el señor. Gracias. Que lo disfruten. Ay, no. Es la niñera. Espero que todo esté bien. Voy a contestar. ¿Hola? ¿Mamá? ¿Elaiya? Sí, soy yo. No vas a creer esto. La niñera está loca. Anda por ahí con zapatos. Tiene dos novios diferentes. Y usó el dinero que le diste para drogas. Elia. No voy a caer en otro de tus trucos. Déjame hablar con él. Escúchame, hijo. Será mejor que te comportes porque ya no estamos jugando. No, papá. Deja que te explique. No cuelgues. ¿Hola? Y así se hace. No puedo creerlo. ¿Hola? Probablemente debes irte, amor. Sus padres van a llegar pronto. Lárgate, Elia. Bueno, solo quería que supieras que hay alguien que quiere verte. Sí, claro. Sé lo que estás haciendo. ¿Tú? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué quieres decir? Elia me dijo que querías verme. ¿Amor? ¿Quién es? Nadie. Solo dame un segundo. ¿Alguien te acaba de decir amor? ¿Qué? ¿Quién está ahí? Estaba viendo la televisión. ¿Por qué has cerrado la puerta? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy? Soy su novio. ¿Quién eres tú? ¿Hijo novio? Bien, todo el mundo, cálmese. Puedo, puedo explicar todo esto. Hace calor, tengo calor. No hay nada que explicar. Los dos son sus novios. Eso no es cierto. No me toques, no es broma. Ella dijo que te utiliza para darle Starbucks y tú para darle comida. Así que no solo me engañas, sino que también tú me utilizas. Habías dicho que me querías. Me voy de aquí. Tengo una buena vida, Kristen. Voy detrás de ti. Esta relación se acabó. ¿Podemos hablar de esto, chicos? ¡Chicos! ¿Tú usaste mi teléfono para decirle a Chris que viniera? Puede que sí. Ay, espera que tus padres lleguen a casa. En realidad, no, les llamaré ahora mismo. Está bien. Ojalá digas que tuviste visitas y que compraste drogas con su dinero. Ah, como si fueran a creer lo que digas. Ya saben que eres un mentiroso. Así que fingiré que te lo estás inventando todo y entonces te enviarán para siempre a donde perteneces. Muy bien. Suena que ya llegaron. Estás acabado. Fue una velada hermosa. Sí, lo sé. Como cuando éramos novios, ¿te acuerdas? Claro, sí, éramos muy jóvenes. Sí, fue lindo. Señor y señora Miller. Ay, me alegro de que hayan vuelto. Hola, Kristen, ¿cómo estuvo todo? Espero que no haya sido tan malo. Claro. Iba a llamarlos un par de veces, pero no quería arruinar su noche, así que... El Aya, el... Ay, por Dios, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? ¡Qué buena pregunta! Primero, robó el dinero de la comida. Fascinante. Después, trató de golpearme. Y luego, él me... me escupió. El Aya, ¿eso es cierto? Ya oí suficiente. Te vas directo al internado, jovencito. Por Dios. Creo que se volvió loco. De verdad. Estuvo bueno. Muy bueno. Y casi te sales con la tuya. Excepto que no pensaste en una cosa. ¿De qué estás hablando? Allá está tu rival. Verás. Lo siento mucho. No esperaba esto. Kristen tomó mi tablet para que no pudiera grabar lo sucedido. Pero, lo que no tomó en cuenta, era mi reloj. Te estuve grabando todo el tiempo. ¿Cómo? El Aya, no es apropiado. No deberías grabar a alguien sin su permiso, hijo. Sí, tienes razón. Pero fue bueno que lo hiciera. Porque aquí... Escucha. Ojalá digas que tuviste visitas. Y que compraste drogas con su dinero. Ah, como si fueran a creer lo que digas. Ya saben que eres un mentiroso. Así que fingiré que te lo estás inventando todo. Y entonces te enviarán para siempre a donde perteneces. ¿Tú usaste nuestro dinero para comprar drogas? ¿Y trajiste chicos a nuestra casa? Uy, mirenla ahora. Se hace tarde. Ay, creo que ya debería irme. ¿Sabes de lo que hablamos de mis honorarios? La casa invita. No se preocupe por eso. No, tú tienes que. Vas a tener consecuencias con nosotros. No te irás. ¡Espera! Tenemos una queja de que alguien puede traer sustancias ilegales. No tengo idea de lo que está hablando. Yo voy a... ¡Revisen su bolso! Ahí encontrará lo que necesita. ¡No! Esto es... Tú vienes conmigo. Espera, ¿qué? No, soy una buena niñera. No lo eres. Gracias, oficial. Vaya. En serio, lo siento mucho, cariño. No puedo creer lo mentirosa que eres esa chica. Siento que no te hayamos creído, hijo. Está bien, lo entiendo. ¿Podemos comer algo, por favor? ¡Me muero de hambre! Por supuesto, te lo mereces. Lo que tú quieras. ¿Cómo ve, su señoría? Soy inocente. Bueno, eso lo veremos. Dado su historial delictivo, me inclino a creerle a Dave y Chris. Señoría, todo lo que pido es el reembolso de todos los Starbucks que le compré. ¿Qué clase de novio le pide a su chica que le devuelva el dinero de su café? ¿Quieres decir qué clase de novia se acuesta con dos tipos al mismo tiempo y los utiliza? Su señoría, también he contado toda la comida que le he comprado. Me debe mil novecientos cuarenta y ocho dólares de comida. Su señoría, si falla a su favor, básicamente estará diciendo que cualquier novio o novios pueden demandar a su ex después de romper por todo lo que le compraron. Sí, eso sería cierto. Excepto que te has olvidado de una cosa. La grabación de audio que recibimos como prueba confirma tu intención de engañar. Y eso constituye un fraude. Así que, la corte falla a favor del demandante. Se ordena al demandado pagar tres mil quinientos noventa y un dólares por reembolsos de comidas y bebidas. ¡Eso es ridículo! Se levanta la sesión. Gracias, su señoría. Gracias. 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 Gracias.